Es que no soporto más verlo a mi viejo libre como si nada, López. Hoy me lo crucé, tenía ganas de gritarle todo lo que sé, de cagarme a trompadas con él. No aguanto más, López. Menos mal que sos médico y no policía. ¿Qué tenemos que hacer para que mi viejo vaya en cana de una puta vez? Es que todo lo que tenemos son indicios. Lo que dijo Américo, lo que dijo Patricia. Una carta que es una fotocopia. ¿Qué tengo que encontrar entonces? ¿El arma con la que mi viejo mató a Pedro? Sí. ¿En serio? Sí. Las armas cuando disparan dejan una huella única. Es como la huella digital en las personas. ¿Se entiende? Sí, se entiende perfectamente. Yo hace un tiempo encontré en el cajón del escritorio de mi padre una pistola. Pero después lo volví a revisar y no había nada. No sé dónde la guarda, no sé dónde lo tiene. No sé si sigue la pistola ahí. Y en este momento es bastante complicado porque mi viejo me echó de mi casa. Pero entiendo que puedo hacer el esfuerzo de volver a ganarme su confianza. Volver a entrar. Y sin que nadie lo sospeche, ver si la puedo recuperar. Es arriesgado. Sería de gran ayuda, ¿verdad? Sí, sí, claro que es arriesgado. Pero si es de gran ayuda yo lo voy a hacer. ¿Eh? De todos modos no creo que mi viejo me haga nada. Ah, eso nunca se sabe. Es importante que te cuides. Usted lo dijo. No soy policía, soy médico. Pero voy a hacer todo lo posible para colaborar. Gracias. No, gracias a usted, López. De verdad, gracias por todo. Ojalá haya más policías como usted. Gracias a vos porque... Ir en contra de tu padre y asumir todas las consecuencias... No es nada fácil. Gracias. Me acompaño. Bueno, estamos en contacto. Cuídate. Cuídate.